Mujer ya me decidí porque ya no aguanto más Yo viviendo aquí y tú viviendo allá Si tú no vienes a buscarme me voy a desesperar Me voy ahí en una yola por Micho por Samaná Y si yo corro ese riesgo y llego a fracasar No tienes que decir nada ni tienes que lamentar No me van de doblar, no me van de nada Que yo lo que quiero es largarme para allá No me van de doblar, no me van de nada Que yo lo que quiero es largarme para allá Sentimiento, Davidito No me mande dólar, el tema nuevo de Davidito Paredes